¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! ¡Hola, hola! Ya chicos, vamos a empezar la clase al tiro. Voy esperando que se conecten todos. Espérenme un poquito, ahí está. ¿Están todos? ¿Dania? Ya, mi amor, dime. Profe, ¿cuándo es la prueba del libro? La del próximo libro a fines de octubre, principios de noviembre. Así que por la próxima semana les doy una fiesta, ya, porque la idea es que se pongan al día la mayoría. ¿Y dónde sale el libro? Está en web clase el libro y yo lo mandé por correo, también, a los papás. Les mandé la copia en PDF. Ya, voy a compartir... Sí, sí, Domi, el libro que hay que leer ahora se llama El asesinato de la profesora de lengua. Lo voy a mostrar ahora al final de la clase de nuevo, ya, para que lo vea. Voy a compartir pantalla. Estoy esperando que se conecten todos, porque hay algunos que están conectando recién. Dania, déjate activar el... Dime. Perdón por la interrupción, tía. ¿Pero cómo se llama el libro? El asesinato de la profesora de lengua. El asesinato... De la profesora de lengua. Pero el final de la clase te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar la portada y dos, para que tú lo veas. ¿Ya? Ya. Ya, gracias, profesor. Ya, mi amor. Ya. Empezamos. Ya, chiquillos. El propósito de la clase de hoy es conocer y aplicar las reglas de acentuación. Vamos a ir y hacer un repaso de lo que se supone que nosotros debemos manejar, para después, en la próxima clase, irnos a los que es acento diacrítico y herético. Hoy día es martes 6 de octubre. Y, como ustedes saben, el reglamento virtual está en un lugar cómodo y que sea tranquilo para ustedes participar y poner atención. Entonces, vamos a comenzar haciendo un repaso general de las reglas de acentuación. Ortografía acentual. El acento es la mayor intensidad o fuerza con que se pronuncia una sílaba en una palabra, ¿cierto? La sílaba donde se carga la voz se llama sílaba tónica. Y hay dos clases de acento. Está el gráfico tilde, que es aquel que se escribe, ¿cierto? Y está el prosódico o fónico, que es aquel que se pronuncia, pero no se escribe. Y ahí es cuando uno se comienza a confundir, ¿cierto? Entonces, gráfico o tilde es cuando uno lo escribe. Y prosódico o fónico es cuando uno no lo escribe, pero sabe que está presente porque se carga la voz en una parte de la palabra. Ejemplos, dice. Árbol. Este es un acento gráfico, porque ustedes sabemos que árbol tiene tilde, ¿cierto? Y rama es fónico o prosódico porque se carga la voz en ra, pero no lleva tilde. Entonces, esa es la diferencia. Árbol es gráfico y rama, prosódico o fónico. Para saber qué palabras llevan acento gráfico y cuáles no la llevan, aprenderás algunas reglas de acentuación en la clase de hoy. Vamos a comenzar viendo un vivido. Déjeme ver si conectar audio, sí. Acento y tilde no son lo mismo. Si quieres saber cuál es la diferencia entre uno y otro, pues sigue mirando. Quiero que me digan de cada palabra que les voy a dar cuál es la sílaba tónica. Recuerdan que la sílaba tónica es la que suena más fuerte. Por ejemplo, si digo a-lum-no, lo que tenemos que pronunciar con más fuerza de las tres es lum. Fíjense, a-lum-no. La sílaba que pronunciamos más fuerte se llama sílaba tónica, y las otras sílabas se dice que son átonas. Les doy palabras si ustedes marquen oralmente la sílaba tónica. Primera, maratón. Tón. Árbol. Ar. Parque. Par. Papel. Pel. Mímica. Mi. Muy bien. Veamos ahora qué sucede con esas sílabas. Todas las palabras tienen una sílaba que suena más fuerte a la que llamamos tónica. Pero no todas llevan tilde o acento escrito en esa sílaba. ¿Qué es tilde? La tilde es esa raya pequeña que colocamos arriba de las palabras y que le da fuerza en la pronunciación. Bien. Hay que tener en cuenta si las palabras son agudas, graves o esdrújulas. ¿Qué te ocurre, abuela? Tienes mal la cara. Encontré una nota de Tomás. Mira lo que dice. El ejército la mano. Más de lo debido y surgieron problemas. Es evidente que tiene errores. No se entiende bien, pero ¿qué tiene que ver el ejército y los problemas? Déjame ver, abuela. Mmm, me parece que esto se entiende de otra manera. Veamos. Esta nota es para el entrenador de rugby de Tommy. Dice. Él ejercitó la mano más de lo debido y surgieron problemas. ¿Qué pensaste, abuela? Parece que tu hermano tiene algunos problemas al escribir. Le tendré que enseñar reglas de acentuación. A prestar atención ahora cuando escribes, ¿eh? Ya, como ustedes se dieron cuenta, en el video mostraba la importancia de la regla de acentuación y reforzaba eso, ¿cierto? Cuando era tónica y cuando era átona. Tónica, entonces, es cuando recae el acento, ¿cierto? En la sílaba que recae el acento. Y átona es donde no recae el acento. Así de simple. ¿Ya? Y la importancia de las reglas de acentuación es esa. Como ustedes se dieron cuenta, el nieto le dejó a la bolita una nota y no se entendía porque puso los acentos donde no correspondían. Entonces, un acento puede cambiar todo lo que uno quiera decir. Al menos a nivel escrito me refiero. Espérenme un poquito. Acento. Ahí. Ya. Entonces, según el lugar que ocupa el acento en las sílabas de las palabras, estas se pueden dividir en agudas, graves o llanas, esdrújulas o sobreezdrújulas. ¿Ya? Eso es súper importante en los nombres porque las graves o llanas, de repente no las van a encontrar como graves en los libros, sino como palabras llanas. Comenzamos con las palabras agudas. Son las que tienen el acento en la última sílaba. Por ejemplo, café. Otros ejemplos son camión, volveré. ¿Cierto? Y hay ayer, jardín. Ahí tenemos la palabra café separada en sílabas. Tiene dos sílabas y la última sílaba es fe. Y la penúltima es ca. Entonces, ¿dónde recae la sílaba tónica? En fe, ¿cierto? Y tiene tilde. O sea, tiene acento gráfico. Por lo tanto, la última sílaba son las palabras agudas. Siempre. Ahora, ¿qué características tengo que saber yo para reconocerlas como agudas? ¿Cuándo se tildan las palabras agudas? Bueno, pondremos acento gráfico o tilde las palabras agudas cuando terminan en vocal, en n o s. Ejemplo, mamá, jardín, estrés. ¿Qué otras palabras nosotros conocemos que sean palabras agudas? Hay un montón de palabras agudas, ¿cierto? Que uno ve alrededor, como por ejemplo, que no llevan acento gráfico, puede ser como comer. Porque uno si dice la palabra comer y uno carga la voz, la carga en mer, ¿cierto? Otro acento puede ser pared, la, no, esa no, esa es grave, sillón, ¿ya? Y así uno va encontrando distintas palabras que son agudas. Palabras graves. Bueno, son las que tienen el acento en la penúltima sílaba. Como por ejemplo, dócil, árbol, ángel, dame, imagen, grave, ¿cierto? Y aquí está la palabra tos, separada en sílaba. Como ustedes pueden ver, uno carga la voz en la penúltima sílaba. Entonces, siempre cuando se cargue la voz en la penúltima sílaba, es grave. No importa cuánta cantidad de sílabas tiene, pero si yo cargo la voz en la penúltima sílaba, va a ser grave. Bien, yo no sé si la ha pasado, porque cuando pasan estas materias, generalmente, cuando uno tiene una evaluación, uno comienza a separarlas de sílabas y a intentar ver dónde carga la voz. Porque para algunos no es fácil. Es fácil identificarlas cuando tienen el acento gráfico, ¿cierto? Pero cuando no, uno tiene que saber pronunciar bien la palabra para saber dónde recae la sílaba tónica. O sea, el sonido fuerte. Las más fáciles de reconocer son las siguientes. Primero vamos a ver las graves. Las graves, podremos acento grave o tilde las palabras cuando no terminan en NS o vocal. ¿Ya? Solamente cuando terminan en consonante. Por ejemplo, árbol, cáliz, césped. ¿Ya? Tienen acento gráfico y tienen tilde y terminan en consonante. Si terminan en NS o vocal, no son graves. Son agudas. ¿Ya? Las agudas y las graves son como más difíciles de reconocer cuando no tienen tilde o acento gráfico. ¿Ya? Pero las esdrújulas, que son las que vienen a constitución, ¿Ya? Son mucho más fáciles de reconocer. ¿Por qué son fáciles de reconocer las agudrújulas? Porque siempre tienen acento. Siempre llevan tilde. Uno las ve y dice agudrújula. Al tiro. ¿Ya? Y siempre se tildan en la antepenúltima. Como por ejemplo, atmósfera, plátano, teléfono, música, océanos. Y acá tenemos la palabra atmósfera. Si ustedes se dan cuenta, la era está en la última sílaba, fe en la penúltima sílaba, y ahí cae el acento, en la antepenúltima sílaba, que es mos. ¿Ya? Entonces, siempre para reconocer las agudrújulas no van a tener dificultad. Porque ustedes la van a ver y dicen, ah, es agudrújula. Tiene acento gráfico y o tilde, ¿ya? Si son las que son, digamos, que son dificultosas de reconocer, son las palabras agudas y graves cuando no tienen tilde. Aquí están las sobresdrújulas. ¿Cuáles son las sobresdrújulas? Son las que tienen el acento en la sílaba anterior a la antepenúltima. Y siempre llevan acento gráfico o tilde. Siempre. Y, por ejemplo, generalmente son palabras que suenan así como, estudiatelo, cuéntaselo, corrígemelo, cántaselo, ¿ya? Y el acento, como ustedes pueden ver, recae en la anterior a la antepenúltima. Entonces, ahí tenemos todo el proceso. ¿Ya? Es súper importante reconocer esto, porque cuando ustedes reconocen las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, su redacción, su ortografía cambia. ¿Ya? Video. La acentación forma parte de la ortografía y es la que nos indica dónde debemos colocar correctamente los acentos gráficos de las palabras. La acentación es muy importante porque nos va a permitir escribir las palabras de forma correcta. Y de esta manera, al comunicarnos de manera escrita, nuestro receptor va a entender mejor el mensaje. La acentación nos ayuda a darle sentido a las palabras. Por ejemplo, la palabra barrio sin acento, cuyo significado es una subdivisión de una ciudad o pueblo que suele tener identidad propia y cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. En cambio, la misma palabra, con tilde en la última sílaba, barrió, es significado de la acción de barrer. Reglas básicas para una buena acentuación. Toda palabra grave terminada en consonante, aunque no sea N o S, llevará una tilde sobre la vocal de la penúltima sílaba. Toda palabra aguda que termine en vocal con terminación N o S, llevará una tilde sobre la vocal de la última sílaba. Todos los adverbios terminados en mente, llevarán el mismo acento del adjetivo del cual se deriva. Si como adjetivo no llevan tilde, tampoco llevarán como adverbios. Entonces, ¿para qué sirven los acentos? Bueno, como estamos inmersos en un mundo de comunicación constante y fluida, podríamos decir que es importante saber acentuar las palabras para que existe una mayor coherencia y entendimiento en el significado de las mismas. Porque cuando las tildes o acentos se encuentran bien colocados, el texto no presentará ambigüedad y podrá ser comprendido sin dificultades. Ya, ahí. Es un poco lo que hablaba el video, ¿cierto? Es importante conocer las reglas de acentuación para darle sentido a lo que nosotros queremos decir a nivel escrito. Porque si, por ejemplo, vemos o leemos el diario, o leemos incluso los encabezados que están en las noticias, ¿cierto? Cuando uno ve televisión, de repente uno puede darse cuenta de los errores que hay ortográficos. Entonces, el sentido de lo que nosotros queremos comunicar cambian de acuerdo a donde nosotros colocamos el acento en la palabra. Es lo que hablaba el caballero ahí, no es lo mismo que decir barrio a barrio. O sea, por ejemplo, una persona que quiere referirse a su barrio y escribe barrio y lo quiere escribir en otro contexto, no se va a entender si coloca el acento donde lo debe. ¿Ya? Por eso es importante. Y es importante también para ustedes en todo ámbito. O sea, ustedes hacen trabajos con notas, ¿cierto? En el colegio, escriben. En sus mismas evaluaciones ustedes redactan cosas. Entonces, depende de donde ustedes coloquen el acento. Y si manejan bien las reglas de acentuación, van a poder darse a entender al receptor lo que ustedes quieren decir. Ahora, ¿siempre se cumplen las reglas de acentuación? Espérenme, que me voy a cambiar de lugar. Un poquito de aquí. Ya, la respuesta es no. Existen dos situaciones en donde la regla de acentuación no funciona. ¿Ya? Y en estos casos se llaman así. Que lo vamos a ver en la próxima clase, pero vamos a ver una pincelada ahora, ¿ya? Que es cuando hay acento diarético. Que ocurre cuando las palabras contienen yato. Y está también el acento diacrítico. Que ocurre cuando las palabras monosílabas, ¿cierto? Y se diferencian de otra. Por ejemplo, cuando uno dice de o de. Ah, pero tiene significados diferentes. De de dar o de de preposición, ¿cierto? Y ahí cuando va cambiando la regla de acentuación. Y voy a ir mirando el chat. Nicolás, por ejemplo, ahí sí, tiene tilde. Ahí sería una palabra aguda. El nombre Nicolás es una palabra aguda. Ahora, espérese un poquito aquí. Recordemos. Sílaba tónica, entonces, cuando el acento cae en ellas. Ejemplo, aéreo. ¿Cierto? El acento gráfico cae sobre ella. Como por ejemplo, aéreo. A, E, B, O. Entonces, el acento cae en la E y ahí es tónica. Cuando es atónica, ¿cierto? Que es cuando el acento no cae en ellas. Ejemplo, camino. Camino. El acento cae en mí. Entonces, esa es la parte tónica. Y el ca y el no, no es. Es atona. ¿Ya? Generalmente, obviamente, uno no les pregunta. No les pregunta cuándo es atona, ¿cierto? O atónica. Si no les pregunta cuándo es tónica. Sí, Nicolás, a mí igual me ha pasado de repente. De repente el zoom como que se sale para afuera, pero después vuelve. No hay problema. Ahora, para entender lo de la próxima clase, lo que es el acento diacrítico y el acento diarético, tienen que saber cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. Las vocales abiertas son las que se pronuncian y requieren mayor abertura de la boca, ¿cierto? Y las vocales cerradas son las que se pronuncian y requieren menor abertura de boca. Por ejemplo, la A, la E y la O son abiertas, ¿cierto? Porque uno abre más la boca para pronunciarla. Y la I y la U son cerradas porque uno abre la boca, pero no tanto. Acá tenemos las vocales abiertas, entonces A, E, O. Cerradas, I, U. Esto es súper importante que las aprendan. ¿Por qué? Porque para reconocer el yato, el diptongo y incluso los acentos diacríticos y diaréticos, van a entenderlo de la siguiente forma. El diptongo es la unión de dos vocales en una sílaba. Ejemplo, diálogo, fue, aullar. Si uno separa en sílabas la palabra diálogo, por ejemplo, diá-lo-go, ¿cierto? Diálogo, si ustedes se dan cuenta, no se separa la I con la, ¿cierto? Están juntas, diá. En fue también es una sola sílaba. Y aullar, la A con la U tampoco se separa. Entonces, cuando nosotros no hacemos esa separación en sílabas, ¿cierto? Es diptongo. Las aventuras de diptongo y ato y diptongo. Hay vocales abiertas en el país de las vocales. Y hay vocales cerradas. ¿Cierto? A muchos vocales les gusta andar en sílabas. Y cuando son muy amigas, se quedan en la misma sílaba. I-E, U-A, I-O, ya está la I solita, ¿cierto? Cuando son muy amigas, se quedan en la misma sílaba. A las vocales también les gusta viajar en auto. ¿Ya? Y cuando van juntitas, son diptongo. A las vocales también les gusta viajar. Uy, me puse la misma. Acá, chico. Va por la ciudad y tienen seis ventanas. Si ustedes se dan cuenta, todas las palabras que voy pronunciando son diptongo. Va por la ciudad y tienen seis ventanas. Les fascina el viento. Esquiva los huecos y tiene un motor especial para cuidar el aire. Seis, ¿cierto? Huecos, viento, aire. Ahí estamos viendo diptongos. Un día, el auto casi atropella al gato. Que es un triptongo. Cuando hay triptongo, es cuando están las tres vocales juntas. U-A-I. El triptongo lleva tres vocales en una misma sílaba. Casi siempre en este orden. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. ¿Ya? Entonces, cuando vemos un triptongo, es cuando las vocales van. Son tres vocales juntas y está una cerrada, una abierta con una cerrada. El auto le dijo al gato. Si apreciáis tu vida, no te atrevieses así. Pero me aliviáis el saber que estáis bien. ¿Quieres que os acaricéis? Miau, dice. ¿Te espantó un guau? Ya está bien. Adiós. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese tipo de cómics, en serio, entre comillas, historietas, se vieron puras palabras que tenían diptongo y que tenían triptongo. ¿Qué es cuando son las tres sílabas juntas? Claro, miau es un triptongo porque tiene las tres sílabas. Es como muy difícil encontrar triptongos. Bueno, existen, obviamente, pero no son tan comunes. Ya, más fácil son los diptongos porque son solamente dos vocales juntas. Acuérdense siempre de eso. Diptongos, vocales juntas, no se separan. Por más que yo las quiera separar. Miau y guau son triptongos. Correcto. Ahora, ¿cuándo hay yato? El yato es la presencia de palabras, en una palabra, de dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas diferentes. O decir, que dejan de ser como amigas. Se dividen, ¿cierto? Dice otra forma, cuando dos vocales se separan en sílabas diferentes, por lo tanto, no forman diptongo. Ejemplo, Raúl, Aéreo, Baúl, que no es lo mismo que Aéreo, acuérdense. Raúl, dos sílabas. ¿Cierto? Y ahí se separó la A con la U. ¿Y qué generalmente es más fácil reconocer el yato? Es cuando hay tilde. Si hay tilde en una de las vocales, se separan las vocales. Automáticamente. ¿Ya? Aéreo. A-E-reo. Ahí, ahí, miren, ahí en Aéreo, ahí vemos yato y diptongo. Baúl, baúl. Dos vocales, se separan. Continuemos la historia. Es el cohete, yato, que le gusta romper al diptongo, separando las vocales juntas en diferentes sílabas. Campeona. Entonces, podemos ver que campeona ahí no tiene acento. Entonces, uno tiene que ver si se separa o no. ¿Le gusta reír? Le gusta reír. Tocar el laúd. Mirar el océano. Comer bacalao. Salir de paseo. Escribir poemas. Y oír el croar de los sapos. Si ustedes se dan cuenta que en esa parte hay muchos viatos. Reír, laúd, océano, ¿cierto? En donde se está separando. Seguimos. Y este sapo, ¿qué es lo que dice? Liceísta tiene diptongo o triptongo o yato. ¿Qué creen ustedes? Liceísta tiene diptongo o triptongo o yato. Y de vez en cuando en el país de las vocales se hace oír el ruido de un cohete. Lo siento, se acabó el cuento. Pues déjenlo de tarea, dice. Entonces, aquí se dio una tarea así implícita. Que es buscar primero el significado de la palabra liceísta. Y ver si es diptongo, yato o triptongo. Ese es digamos el desafío que tienen para la próxima clase. Descubrir qué es lo que significa liceísta y qué tipo de palabra es. Seguimos. Ahora, en el acento diarético, ahora, ¿por qué es importante saber cuándo es yato y cuándo es diptongo? Porque en el acento diarético se usan las secuencias vocálicas que tienen yato. ¿Cuándo se tiene yato? Cuando hay una vocal abierta, átona, más una vocal cerrada, tónica. Vocal abierta, A, E, O, átona, es decir que no tiene acento. Y una vocal cerrada, tónica, que tiene acento. O sea, la I o la U. También puede haber acento diarético cuando la vocal cerrada, tónica, es decir, I, U, tiene acento. Y la vocal abierta, átona, no tiene acento. Que puede ser al revés. Por ejemplo, dice. Acá tenemos un ejemplo de una vocal cerrada, tónica, más una vocal cerrada, átona. Lucía. Lucía dice ahí que tiene, si uno la separa en sílabas, tiene tres sílabas, ¿cierto? La I es una vocal cerrada, tónica, porque se marca el tilde. Y la A es una vocal abierta, átona, porque no tiene tilde. Entonces, ahí hay un hiato. Y, por lo tanto, un acento directo. Y aquí tenemos lo mismo, pero al revés. ¿Cierto? Primero está la vocal abierta, sin tilde, ¿cierto? Que es átona. Con una vocal cerrada, con tilde. En los ejemplos, Raúl, País, Reuna. Bueno, acento diacrítico. El acento diacrítico es como más sencillo, porque es como darle el sentido a las palabras. Es un tilde que no sigue las normas de acentuación, y se utilizan las palabras monosílabas, formando una sola sílaba que pueden tener dos o más significados, para cumplir la siguiente función. Ejemplo. Yo puedo decir de, de preposición, soy de Puerto Montt, o de, de verbo dar, ojalá, te dé, y te dé, ojalá, y te dé ese regalo, ¿cierto? Del verbo dar. Entonces, ustedes se dan cuenta que el acento diacrítico es mucho más fácil que el diarético, que tiene que ver con el hiato. En el acento diacrítico, es para diferenciar los monosílabos. ¿Cuándo es el de con acento? ¿Cuándo es el de sin acento? El de de preposición, y el de de dar. Y generalmente, en estos errores hay muchos. ¿Cuáles son las sugerencias? Copia textos breves dictados por otra persona. Para yo tener una buena ortografía, al menos a mí, mi mamá, debo reconocerlo así, cuando chica a mí me dictaba, me decía, me dictaba párrafo, o copia, me hacía ser copia, pero ella me las dictaba, y cuando yo tenía duda, el acento de algo, por ejemplo, ella me decía la palabra camión, y yo no sabía dónde se acentuaba, me decía, Tamara, camión se acentúa, camión es una palabra aguda. Entonces, yo tenía que aprender de que si era una palabra aguda, tenía que acentuarla en la última sílaba. Si me dictaba, por ejemplo, lámpara, en el texto, no me decía, Tami tiene acento en la A, no me decía así, me decía, lámpara es una palabra brújula, entonces yo no me ponía el acentuado donde correspondía, que era la antepenúltima sílaba. Entonces, la idea es que ustedes, para practicar esto, díganle a un adulto, así a un adulto que a ustedes le tengan confianza y que les dicte un párrafo, pero que no les diga dónde se acentúan las palabras, sino les diga el nombre. Esta es aguda, esta es grave, esta es brújula, y así vayan practicando. Para que vayan teniendo buena ortografía. Lo otro, escribe la palabra que tienes duda en su ortografía. No sé si les pasa de repente que uno dice, oh, en lo que es ortografía literal, si es con H o sin H, entonces escribe las dos formas y ve cómo se ve mejor para ti y después lo verificas. Y por supuesto, hay que manejar bien las reglas básicas de acertuación de ortografía, tanto literal, como de acentual, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, en la primera oración dice, el bebé se bebe la leche. Yo domino el dominó. Él dominó la partida de dominó. El revólver se disparó. El revolver las cosas ajenas está mal. Entonces, todo lo que tiene que ver con acentuación tiene sentido. Ya no es como uno dirige, ay, pues para pura molestar, no. Tiene sentido. Tarea. Esa es la tarea. Si quieren, la copian ahora o la copian después cuando les mande el power, no sé. Van a copiar las siguientes palabras, ¿ya? Y van a colocar el tilde en las que deben llevar tilde, ¿ya? Y en las que no, van a subrayar dónde se carga la voz. Ya. Las palabras son pólvora, pesado, camisa, rubí, inglés, tabaco, sábado, barco, perú, ovíparo, mármol, óseo, álbum, lámpara y máquina. ¿Ya? Entonces, la idea de ustedes, sí, voy a mandar el power apenas termine la clase, ¿ya? Entonces, ustedes escriben las palabras, las subrayan dónde se carga la voz, ¿cierto? Dónde es tónica y las que tienen acento gráfico se las colocan. Ya, espérenme. Entonces, reflexión. Entonces, hoy día hemos recordado, porque esto ya lo han visto en otros cursos antes, las reglas de acentuación. Cuando una vocal es tónica, cuando es átona, las vocales cerradas, las vocales abiertas, ¿cierto? Las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobrescrújulas, y hemos hecho una pincelada de lo que es el acento diacrítico y diarético. La próxima clase, ¿qué se va a hacer? Vamos a pasar lo que es el acento diacrítico y diarético y vamos a hacer juegos, ¿ya? Juegos con las palabras. Vamos a hacer preguntas y vamos a ver cómo no nos sale, vamos a intentar que participe la mayoría del curso. que es la idea. Para los que me estaban preguntando, entonces, el libro es El asesinato de la profesora de lengua, que aquí está, ¿ya? Que es para el mes de octubre. En la prueba que deben algunos, todavía, ¿ya? Está, en la prueba de estrategias de comprensión de lectura, está una parte del resumen del libro, ¿cierto? Y habla un poco de, habla Jordi Sierra y Fabra acerca de por qué escribe los libros que escribe, ¿ya? Que tiene que ver mucho con un trauma infantil, ¿cierto? En el colegio. ¿Ya? La idea es que los que me deben prueba me la hagan luego, chicos, para que no se les junten con las que vienen en principio de noviembre, ¿ya? Y eso sería. Y aquí está un homenaje chiquitito a Quino, ¿cierto? Que murió hace poco, que es el que creo Mafalda. Hasta el próximo martes. ¿Alguna duda? No les voy a dar tareas, chiquillos, porque la próxima clase les voy a mandar una guía para reforzar, ¿de acuerdo? Después que pasemos el acento diacrítico y diarético para que esté completa la guía. Y la idea es que la guía la hagan y después me la puedan ir mandando de a poquito. Y hagan las evaluaciones que me deben, por favor. ahí llevamos 18 de 27 evaluaciones. Eso sería. Ya tío David, estamos listos. Ya tío. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.